Mabel, el servicio de telefonía para los habitantes de Puerto Carreño se ha convertido en toda una pesadilla en los últimos años. Ha colapsado más de una vez dejando la ciudadanía totalmente incomunicada. Para los jóvenes estudiantes de Puerto Carreño, la falta de cobertura móvil ha sido un problema que les impide desarrollar sus labores académicas, porque en ocasiones es imposible comunicarse con sus compañeros. En el municipio se nos ha hecho muy complicado porque cuando se va la señal tenemos entrega de trabajos pendientes, las plataformas no cargan, la señal es muy lenta, los profesores nos exigen pero no se dan cuenta de la problemática que hay cuando no tenemos señal dos, tres, cinco días, entonces eso siempre nos afecta a diario. Los problemas con la señal de telefonía no son nuevos en la capital del Bichá. Algunas veces la señal tarda días en llegar, dejando a la población incomunicada. Una situación que afecta a todos. En realidad toca venir hasta el parque de ciertas partes por poder tener internet y hacer una comunicación con otros. Ojalá que haga una nubazóncita y un aguacero para que vea que se va todo. Esta es la Plaza Santander, uno de los pocos espacios aquí en la ciudad de Puerto Carreño donde de forma intermitente llega la señal telefónica, por lo que es común ver ciudadanos tratando de comunicarse. La verdad estos días la señal estaba un poquito mala y donde yo vivo, en el barrio de Punto de Laja, no hay señal, entonces me toca venir aquí en el parque a agarrar señal. La mayoría de los operadores que trabajan en Puerto Carreño comparten las antenas repetidoras de la prestadora de servicios de comunicación digital. Por eso, si alguna de estas antenas falla, todos los operadores conectados se ven afectados, dejando incomunicados a residentes y comerciantes. Bueno, nosotros desde la Secretaría de Gobierno hicimos un llamado al Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de las TICS, Andy Red, el mismo Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, porque también a veces el no estar comunicado se convierte en una problemática de seguridad nacional. Esto teniendo en cuenta que en los últimos días estuvimos incomunicados por más de 36 horas. Este fue el último llamado que nosotros hicimos al Gobierno Nacional para que prestara sus ojos ante esta preocupación, que no solamente es como institución, sino de la comunidad. Por ahora, la empresa prestadora de servicios de comunicación digital no cuenta con una oficina física en Puerto Carreño para atender a la comunidad. Si no hay señal, los usuarios tampoco pueden llamar para solicitar servicio técnico. Tanto la Alcaldía como los ciudadanos esperan que se tomen medidas para restaurar las constantes caídas en la red que perjudican la vida diaria de los carreñenses. Desde Puerto Carreño, Bichada, informó Caterin Vargas para Enlace 13.